Lo que sabe de la resurrección de Jesucristo, cómo ha impactado su vida, del modo que sea para cambiar su mentalidad, su comportamiento, su conducta, por decir así su conversación, ¿qué diferencia ha marcado? Al pensar en el grandioso mensaje de la resurrección de Jesucristo, seguro, si lo entiende, ha impactado su vida, ¿dónde pasará la eternidad? ¿Cómo trata a los demás? ¿Cómo adora a Dios su propio tiempo devocional privado? ¿Qué diferencia ha marcado que usted haya creído que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, vino al mundo, vivió, murió en la cruz, resucitó, se sienta a la diestra del Padre? ¿Qué diferencia ha marcado eso en su vida? Entonces, lo que quisiera hacer es repasar por breves momentos lo que afirmamos creer. Nuestras creencias acerca de la resurrección de Cristo comienzan con el hecho de que Cristo resucitó de los muertos. Él está vivo a la diestra del Padre. Escucha lo que dice en Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Creemos que Él fue el solo sacrificio suficiente por el pecado del mundo entero. Mucha gente no cree eso. Muchas personas están hoy en las iglesias y celebran la resurrección de Jesucristo sin creer en su seguridad eterna. Creen que su conducta determinará si van o no al cielo o al infierno. Imagínense esa clase de inseguridad. Van a la iglesia, cantan esos signos hermosos, y luego alguien le pregunta, ¿va al cielo y tiene que contestar? ¿Eso espero? Quizás sí, creo que sí. A veces creo que sí, otras creo que no. La inseguridad fija en la vida de alguien porque no entiende la palabra de Dios. Desde luego, dice la Sagrada Escritura, Dios dice que al aceptar a Cristo como Salvador, no sella nuestra conducta, sino sellado por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Lo tercero que afirmamos creer como resultado de la resurrección, es que viviremos para siempre. Dice, por ejemplo, en este versículo, que para la mayoría fue el primero que aprendimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que toda que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. No es interesante como citamos versículos, y decimos creerlos, pero al dividirlos y al examinar las palabras, pensamos, bueno, ¿Eterna? Pues, eso no sé, bien, si no es eterna, ¿qué es? ¿Cuánto dura? No podemos contestarlo. La Biblia no nos deja con muchas preguntas. La Biblia contesta todas las preguntas que tenemos, que son relevantes para llevar una vida consagrada, y relevantes para darnos seguridad de que iremos al cielo al morir. Además, afirmamos creer, por ejemplo, que nosotros también experimentaremos una resurrección corporal. Eso es parte del mensaje de la resurrección. Y al ver esos versículos una y otra vez, dice que este cuerpo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En Primera de Corintios 15, es un capítulo maravilloso acerca de la resurrección. Mucha gente pasa mucho tiempo pensando en su apariencia, su cabello, su ropa, sus zapatos, esto y lo otro, y algunos hombres quizás sean iguales en eso. Vendrá un día en el que no tenga que preocuparse en qué viste. Escuche esto. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Eterna. Perfecta. Esa es la promesa de la resurrección. Quizás alguien diga, bueno, ¿qué de esa idea sobre el cielo? ¿Cómo será? Bien, la Biblia no nos deja con muchas preguntas respecto a eso, porque al leer el Apocalipsis, y por cosas que dijo Cristo en los evangelios, sabemos un poco de cómo será el cielo. Pero lo más importante es lo que dijo en Juan 14, versículo 3. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escuche esto. Y si me fuere, os prepararé lugar. No dijo, solo me iré. Ni tampoco dijo, solo les prepararé un lugar. Sino que dijo, y os prepararé lugar. O sea, con Dios, la voluntad y el propósito y el plan de Dios es que todos, sin excepción, tengamos una relación con Él, que haga posible que entremos al cielo sin pecado, santos, justos, delante de Dios Todopoderoso, pues por eso vino. Y luego dice, por ejemplo, también, en Juan capítulo 14, dice que el cielo es nuestro hogar. Escuche, voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora piensen esto. Nuestra relación con Cristo es cercana, cálida y personal. Él nos ama. Nos perdona. Nos limpia. Él nos perdona una y otra vez, porque sabe que no somos perfectos. No podemos ser perfectos en esta vida, pero podemos por fe ser sus hijos. Podemos por fe tener seguridad eterna y todas estas promesas bíblicas que afirmamos creer de la resurrección y su resultado. ¿Qué clase de efecto ha tenido en su vida? Porque todo lo que creemos es cierto. Entonces pregunto, ¿qué diferencia marcan para usted estas verdades el lunes por la mañana? O el viernes en la noche. O el domingo por la tarde. O cuando sea. La verdad de la Biblia debe cambiar para siempre nuestro modo de vivir, de hablar, de vestir, a dónde vamos y lo que hacemos con nuestra vida. Porque Él vino a nuestra vida para marcar una diferencia. No pequeña, sino una diferencia eterna. Entonces, si tuviera que decirle a algún amigo no creyente, déjame decirte la diferencia que Cristo ha marcado en mi vida. ¿Dónde empezaría? ¿Qué diría? Si tuviera que contestarle a alguien no creyente que le preguntara, si eres cristiano, ¿qué diferencia ha marcado en tu vida? La diferencia no es visible. Se trata en sí del Espíritu Santo, quien trajo salvación a su vida. Y la Biblia dice, sellados como hijos de Dios. ¡Esos somos! Así que, sin duda ha marcado la diferencia en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Bien, permítame darle varios versículos. Puede pensar en su propia vida y preguntarse, ¿ha marcado Cristo esta diferencia en mí? En primera de Pedro 1, verso 15, dice así, Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Significa ser libre de pecado? No es así. Pues dice santo, debe ser sin pecado. No, o Juan no hubiera escrito, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Es nuestra meta vivir en santidad? Sí. ¿Acaso es eso una vida sin pecado? No. Sino una vida, mucha atención, comprometida a la persona del Señor Jesucristo. Es una vida que es morada de Cristo. Una vida cuyo nombre está en el libro de la vida en el cielo. Es una vida comprometida a Cristo. Una vida que trata de vivir por las verdades bíblicas. ¿Perfecta? Claro que no, porque vivimos en un cuerpo humano. Pero dice que nuestra meta debe ser vivir en santidad. Quizás diga, pues si le digo a alguien que quiero vivir en santidad, ¿se reirán de mí? Pues que se rían. Quizás se pregunte, ¿y qué debo hacer para vivir en santidad? ¿Qué significa una vida santa? Quiere decir sin pecado, no, pero quiere decir esto. Un deseo muy genuino y un intento de todo corazón de andar en los caminos del Señor, de ser obediente a Él en cada aspecto de nuestra vida. Esa es una vida santa. No perfecta. Ninguno de nosotros será perfecto, pero el deseo de nuestro corazón es vivir conforme al modelo de Cristo y lo que Él requiere de nosotros y lo que Él requiere de nosotros. Amar a nuestro prójimo, dar, compartir, compartir nuestro testimonio y podemos ver en la palabra de Dios todo lo que Él quiere de nosotros. Perfecta no, santa sí, santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. Una vida santa no sin pecado, sino consagrada. Una vida comprometida a ser obediente a Dios, seguir sus caminos en todo sentido. Eso es una vida santa.